1, 2, 3, 4 Vivo un nuevo día que esperabas A veces la verdad no la imaginas 24 horas destacadas Pasíamos de obrar No se podrán cantar pensando Por un fin perdiendo la ilusión Si lo dispuesto se terminó Pero hoy tan solo en la sombra De mi imaginación Que ya me fui Siento que a la vida se le esclaman Y para hacer un día De no mirar atrás Siento que he intentado toda hazaña Perpetuado en mi lugar Sin ver que estoy Mirando a la pared Que se llevo todo a murión Por venir Y soy tan solo en la sombra De mi imaginación Y ya me fui El futuro me encierra Y el pasado me dejó Tan solo en la sombra Ya estoy hablando de esperar revoluciones en mi cama Las leyes de mi cuerpo sigan, se esperan con posibilidad Y la distancia de este mundo me voy a llenar de sol Y lentamente volcarte con tu sombra tan macabra Revelando una vez más que todo mata por amar Soy tan solo persona de mi breve situación Y en que ya me fui el futuro encierra Y el pasado reto, tan solo marcas Yo de camino reino ahora en tus palabras Mi vida fue un compás en el aire No, al final le dije fácil Un arreglo